El sistema de comunicación digital de dos cables de Sapling es un sistema de cronometraje exacto y preciso, extremadamente fácil de instalar. El reloj usa dos cables para la energía eléctrica y para los datos, lo que elimina la necesidad de cableado adicional. El sistema comienza con el reloj maestro SMA, que puede recibir la hora desde un servidor NTP o desde un satélite GPS. El reloj maestro SMA puede controlarse mediante una interfaz de Internet que permite programar todas las funciones desde la comodidad de un navegador web. El reloj maestro envía datos a la caja convertidora, que fusiona los datos con 24 voltios de CC y los envía a los relojes. La caja convertidora envía un flujo de corrección constante a los relojes que reciben la señal a cada segundo, lo que garantiza que el reloj esté siempre en hora. La instalación es sencilla, y Sapling la hace aún más fácil con la detección de polaridad automática incorporada que ayuda a evitar errores de cableado. Todos los relojes son para enchufar y usar, lo que facilita la configuración. Solo conéctelo y la corrección comienza de inmediato. Con la comunicación digital de dos cables, Sapling mantiene su sistema de línea en hora, todo el tiempo. Sapling, ingeniosamente en sincronía.